Para Jorge Ortega y Rosa Férez Llevaba el alma triste con penas y dolor que no podía aguantar Mi mente se doblaba y mis ojos lloraban cual fuerte aguacero que caía en la madrugada Mientras mis ojos lloran mi corazón latía en forma desesperada y no se quería parar Mientras mis ojos lloran mi corazón latía me hacía dentro del pecho Venía tan concentrado que el gusto me viajaba por toda la carretera No lo escuché pita Tenía tan distraído pensando en la mujer que dejé en Aguayquica Sin ella no soy nada si no tengo su amor se acaba mi vida Ay sin ella no soy nada si no tengo su amor se acaba mi vida Jesús Caparro en las Mercedes, Salvinata, Norte de Santander Para el doctor Hernando Alfredo Mendoza Castrillón Y cuando llegué al valle mi alma desesperada por aquella mujer Era tanta tristeza que aunque estando en el transporte yo decidí volver De vuelta en Aguayquica con el alma más calmada y la mente más fresca me puse a meditar Yo me puse a pensar que la mujer que amaba con un poco de suerte me la podía llevar Después de sufrir tanto oigan lo que les digo No son mentiras mías, vean lo que aconteció Nos fuimos a Barranquilla, vivimos cuatro meses Después de sufrir tanto la intriga me dejó Con cosas que pasan no se puede evitar, así es el destino Aquí acaba la historia de un hombre enamorado que no fue correspondido Aquí acaba la historia de un hombre enamorado que no fue correspondido ¡Vamos a Barranquilla!